Ninguno. Lamentablemente es así. Entonces la sociedad, ¿cómo arreglamos la sociedad? La sociedad de la cárcel nunca se va a arreglar. Ni va a salir al camino. Con los gobiernos que tenemos, con los sistemas penitenciarios que tenemos y con lo que le digan, todas las prisiones son unos charlatanes todos. Ahora mismo la que hizo fue algo, fue Miriam Germán, la procuradora. Se tiró y desmanteló una banda, una banda. Oye, ¿qué es Miriam desmanteló una banda en el penal de la victoria de rey? De celulares en estos días. Pero ¿de qué le vale a Miriam Germán salir por la prensa? Que destruyó la banda engañando gente por tarjeta, que encontró 1500 celulares. Ella dio la espalda y sacó todos los celulares, los puso en la prensa y ellos, los coroneles, se vieron bonches con esto, subían buscando rango. Y de todo, pero ya la victoria se vuelve a convertir en celulares. Lo que ellos se llevan, ya la victoria y toda la cárcel lo tienen de nuevo. Porque vivimos en un mundo corrupto. Ese es el problema. Así es, pero ya para darle final ya a este segmento, me gustaría que tú le des un mensaje bien positivo, un consejo a los jóvenes que están en la calle, los que no han caído presos. En primer lugar, la juventud y ahora tienen que cuidarse con gente que tienen experiencia. Mira, nosotros prácticamente tenemos 15 o 18 años quitados de la calle, han pasado por la caminidad, yo me cansé de la calle, de jalopear tanto y atracar tanto, que hoy en día yo le mando un mensaje, yo a un tipo que no me dé nada ajeno, a menos que no sea mío. Pero prácticamente hay que sobrevivir honradamente, hay un trabajo, una cosa y cuando uno tiene vaina, cualquiera lo busque y ayuda a cualquiera. Pero prácticamente la ilusión es del millón, los dos millones de pesos a mí, eso no me caiga. ¿Por qué? Porque hago yo, ¿qué hago yo con dos millones de pesos? Yo me hago el traque muy bien de llevármelo, muy bien. Pero el bobo no es que yo me lo lleve, el bobo es que si se da cuenta o el otro compañero me tiró al aire y de todo, a volver yo a la misma calamidad para un pozo, a un pozo donde yo no me pueda meter, donde yo estoy haciendo mi trabajo por 15 años y me quité de la calle, a volver a las mismas calamidades, mejor déjame pobre en la calle. Yo quisiera estar pobre honradamente, porque el comercio de la prisión es que está metido en disparate, que de atraquita y de vaina. Porque yo te voy a decir que hace con tu te vas de 30 mil pesos. Si tú 30 mil pesos honradamente trabajando lo puedes conseguir. Gracias por todo, le doy un consejo a toda la juventud, que piensen bien y no traten de llegar a la cárcel. Entonces, ese es el consejo que siempre le damos a dar y se lo damos por la experiencia vivida. Porque la experiencia que nosotros tenemos, que hemos vivido dentro de la prisión, así también como en la calle, en el mundo tijerial, es la que nos conlleva a nosotros a aconsejar a los jóvenes de la manera que nos estamos haciendo. Así también abogamos por los reclusos, porque fuimos reclusos también, y fuimos personas que pasamos mucho trabajo, muchas calamidades, y sabemos y entendemos y conocemos bien el sistema carcelario. Algo que verdaderamente ya debe de cambiar. Algo diferente. Que los jóvenes tengan oportunidades. Que estudien. Que caigan a la prisión. Que se hagan preparados. Que ese joven está en la calle. No, no te pongas temblomando en la calle. No cojas el camino de la delincuencia. Ponte a estudiar, practica deporte. No cojas la droga tampoco. No hagas lo que nosotros hicimos. Porque nosotros lo hicimos y no fue mal. Estábamos vivos por la misericordia de Dios. Así que muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Y no denle suscribirse a mi canal.